El Sanber sigue ubicado en cuarta posición con 39 puntos tras el punto sumado ante la Unión Deportiva Tesorillo, lejos del municipal Albert Umbría. Aunque en este encuentro les faltó el gol, los hombres de Óscar León mantienen su buena dinámica en el campeonato en un choque en el que volvieron a competir muy bien. El técnico del Club Deportivo San Bernardo, Óscar León, comentó que en ningún momento temieron por el partido y que en un campo que es complicado tuvieron ocasiones de marcar en la primera y segunda parte, pero que David Mena, el portero del Tesorillo, los mantuvo vivos en el partido. Buen punto para ambas escuadras en la lucha por sus objetivos, el ascenso para el Sanber, la salvación para Tesorillo.